Vengo al dentista. Gracias. Fíjense señores, cuando esa tormenta suena, provoca calamidad, por donde esas nubes van, ya no late el animal, no late más. No, no, no. 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 Por donde esas nubes van, ya no late el animal, no late más. No, 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 no late más. No, no late más. No late más. No late más.